Se fue la imagen que ustedes mencionaron. Estaban hablando los muñecos y la imagen se fue. Hace un par de semanas nos contactaron en la página de Guatespantos una familia y nos contó que le ocurrían muchas cosas fuera de lo normal. Por ejemplo miran sombras, ven la figura de un niño. Vamos a la casa para pasar toda la noche. Haciendo una investigación a ver si podemos ayudar a la familia a resolver su problema. Igual vamos a hacer unas pruebas a ver si son cosas naturales, normales, no sobrenaturales. Y a ver qué pasa. Nos acompaña hoy nuestro compañero Olman Leyva de Costa Rica. Y está Gerson. Maffer hoy no pudo venir. A ver qué pasa. Yo estaba tratando de dormirme, cerré los ojos y yo miraba como que me estaban haciendo así en los ojos con una linterna. Y yo dije, ay, me van a asustar. Y dije, mejor no me voy a ver. Y me di la vuelta. Cuando me di la vuelta, me jalaban la chamarra duro. Y yo dije, me están molestando y me tapé. Y cuando me tapé, empezaron a mover las puertas de ese ropero hacia el pie. ¿Perdón, en qué cuarto fue? En este. Ahí pasa de todo porque ahí asustan a mi mamá, me han asustado a mí. Ahí duermes mamá. Sí. El niño que ven, como de qué tamaño es. Un 30,5. Y se dan niño, niño. Pues a saber, porque yo no se lo he visto en formas así, chiquitas. Aquí hubiera 5. A la 1 de la mañana se escuchó un río. Ahí está el 5, mire, cuando se lo puse ahí para que se vea el sonido. O sea que es como que, digamos, lo tira a mi gente. Sí, lo tira y hace así. ¿En qué parte nos lo vemos? Ahí está la bicicleta. Ahí botaron la bicicleta. Ahí se les pareció. ¿Y este 5 entre ustedes? Sí, sí. Ese que te estaba diciendo. Lo que vamos a hacer ahorita, les voy a comentar, es que vamos a dejar, tenemos 3 cámaras inalámbricas. Entonces lo vamos a dejar grabando, esas graban audio y video. Lo vamos a dejar en los puntos donde más han pasado las cosas. El cuarto, las grabas y vamos a buscar otro punto. De ahí vamos a hacer un recorrido en toda la casa, haciendo un escaneo con unos aparatos para ver si hay alguna anomalía energética. Lo vamos a hacer con la luz y después vamos a cortar la corriente eléctrica y la vamos a hacer sin corriente. ¿Recuerdas de esos muñecos? Me recuerdo. Esos muñecos en una casa yo tuve problemas, los tuve que sacar y da la casualidad que aquí también están. No. No. No.